Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a energía segura con ISO Solar. Y llegaron el momento de los saludos de Gran Tatín. Nivelo Tatín, estamos listos aquí con la clase Gran Banda. Mira, primero que nada, estoy aprendiendo a vestir de etiqueta. Eso es, ¿cómo? Es su elegancia, ¿no? Elegancia. Y aquí no sé con qué estoy aprendiendo. ¿Con quién? Con Stephanie. ¿Con Stephanie? Con Stephanie, vengan para acá corriendo, corra. Corra, 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 corra. ¿Cómo? Explícame. Páleseme aquí al frente. Pasa el frente a Stephanie. Miren qué bella está ella, miren qué bella está. Mírate de espaldas, nena. Estamos a ver dónde está la etiqueta por aquí. Por aquí está en algún lado. Ah, porque tiene la etiqueta. ¿Está entiende? Esos son secretos de nosotros. Son secretos. Mira la etiqueta ahí. De etiqueta. De etiqueta. Gracias Stephanie, gracias. Vámonos. Vámonos. Payasa Lacito, que todo salga bien mañana. Dale. De parte del grupo. La escuela Blanca San Salduago de Fajardo, de parte del Mago. Felicidades a mi hermana Toñita en su cumpleaños. A Natita. A Tata Primas, que cumple también. Tatiana, pronta recuperación de su mamá. Raquel de Bayamón. Cambia, papá. Cambia, cambia. Reinaldo Vázquez de Sabana, de Sabana Grande, que cumple 50 años. Felicidades a la Comay, Leilani y a Cheo, que tienen un nuevo miembro en la familia. Carmelo Medina Vélez, que cumple 11 años de parte de Nilsa Javier Nayarín. Que saluda a Mr. Tim Prost Cover. Ese mismo tiempo, Tatín. Oye, Tatín. O sea, que estos nenes, mira, del cuadro de honor, le voy a dar para que se vaya, mira. Para Carolina Bowling Center para todos. Carolina Bowling Center para todos. Regalo, regalo para todos, para que se vaya para allá a gozar, a disfrutar. Carolina Bowling Center. Yo voy de una pausa, pero... Vengo rápido, este Puerto Rico gana, vengo ya. Carolina Bowling Center, ya regresamos. Chicos, para todos. Para todos.